Hola chicos En el vídeo de hoy vamos a hacer un montón de tapping porque me lo ha pedido una personita muy especial del canal y pues se lo voy a dedicar a ella me ha pedido específicamente tapping sobre madera así que he traído unas poquitas cositas para ella este es mi nombre es una maderita que me regalaron en una boda, bueno no me la regalaron a mi concretamente estaba ahí en los pues para indicar que si te tienes que sentar en las mesas en la mesa a la hora de comer y pues ponía mi nombre y aquí está y me la quede porque pensé que sería muy útil para la ASMR pensé que sería muy útil para la ASMR y como podéis observar porque es másAmico y también es mejor la själv y estoy muy feliz pero digamos hasta jamón y entonces bueno esta como podéis observar Esto lo estoy grabando En un directo de Twitch Y se me ha olvidado quitar El seguimiento De la gente Pero bueno No voy a volver a iniciar el video Espero que no sea demasiado molesto Este era el primero De tapping Ah, pero hay una cosa Que quería también hacer Que era tapping Con un poquito de eco Eco, eco, eco Trabajo, eco, eco Mira ya ¡Gracias! ¿También salta? El primero Eso es Esto es ¿ 2050 Esta Mais Dis Y bueno, creo que es interesante ver la diferencia con eco y sin eco. La siguiente cosita de madera que he traído es esto de aquí, que es una cajita. Vale, mira, os voy a contar la historia de la cajita. Resulta que yo normalmente en Twitch lo que hago son lecturas de cartas. Bueno, no normalmente, a veces, de vez en cuando. Es un extra para los suscriptores. Lecturas de cartas de tarot, lecturas de runitas y también tengo un oráculo, que es este de aquí. ¿Qué pasa? Que este oráculo aquí puesto no queda nada místico. Entonces me he comprado una cajita para pintarla. La he pintado ya de blanco para hacer la primera capa. Una espintura es primer, se dice. No me acuerdo. Es el nombre. Para después pintarla en directo. Porque, como digo, no quedaba nada místico tenerlo aquí, ¿vale? Pero el oráculo es súper chulo. Así que ahora toca taping sobre esto de aquí. Esto va diferente dependiendo de la zona. Como veis, llevo las uñas súper largas y las he dejado expresamente largas para este vídeo. No me las he pintado. Están un poquito feitas. Pero estas largas que al final es lo importante para el taping. La pequeña creja silenciosa, ¿verdad? Porque al final es lo que ha dicho aquí, ¿verdad ríden le aperitumu. Te lighter seleccione por el taping y tu pierdas ее sincás. Y en esa persona general e te visitamos los aracolos. Ahora loBaramos en el callrimiento ideal. De hecho, ahora luego se tenemos un montón deいう Un tipo que te describe la tamaño de到底 spider. ? y ahora un poquito de eco y ahora un poquito de eco y ahora un poquito de eco o sea la chica me pidió concretamente tapping sobre madera pero hay otros soneditos por ejemplo que no he hecho en youtube como por ejemplo este que es el sonedito de las runas dentro de su bolsita que yo creo que es bastante de madera que también le podría gustar y ahora un poquito de eco y ahora un poquito de eco y ahora un poquito de eco Y la ultima sería de tapping sobre madera, sería con esta Hay diferentes puntos, también hay una diferente dependiendo de donde lo hagas Ups 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 ¡Suscríbete! 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 Que se me olvidaba quitar el eco Se me olvidaba quitar el eco Para despedirme Antes de despedirme Os recuerdo que he sacado un libro de mandalas A ver si me acuerdo y os lo dejo en la descripción Vale También os recuerdo que Sigo haciendo directos en Twitch De hecho, esta última semana fue el Décimo aniversario del canal de Youtube Y lo estuvimos celebrando Con cosplays todos los días Hice un cosplay distinto Cada día de la semana Y el sábado hice un chupi stream Y bueno, os invito a pasaros por allí Porque la comunidad es súper agradable La gente es súper maja Y súper buena Y... Y es... Spam Spam al final del vídeo, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y... Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao